particular. Un recorrido por el mundo en Meridiano Blue. Regresamos a España, la tragedia ya deja más de 90 muertos por la tormenta en las últimas horas en Valencia. Enrique Rodríguez. El nombre técnico es DANA, acrónimo de depresión aislada en niveles altos. Se trata de un sistema de bajas presiones que se ha separado de la circulación general de la atmósfera y aunque es un fenómeno habitual y que puede producirse en cualquier momento del año, es particularmente peligroso en los meses de verano y otoño, cuando la temperatura superficial del mar es alta y hay más evaporación, es decir, las nubes tienen más lluvia. Sin embargo, la consecuencia práctica es la de una destrucción completa de viviendas, carreteras, vías férreas y una suspensión generalizada de los servicios de agua corriente, luz eléctrica y telefonía celular por unas lluvias que han dejado en algunas zonas más de 400 litros por metro cuadrado en apenas 12 horas, es decir, una cantidad superior a la que suele recogerse en todo un año. Las lluvias han puesto entre la vida y la muerte a miles de personas a las que el agua los ha sorprendido en las calles de las provincias de Albacete, Cuenca y particularmente en Valencia. Estoy aquí, o sea, ahora mismo estoy metida en esta planta, que es lo que me está ayudando a cogerme, pero mirad, no hay nada, no hay nada. Desde primera hora de esta mañana, los equipos de rescate tratan de hacer transitables las calles, encontrar a los desaparecidos y socorrer a los heridos. Sobre las personas de las que no se tiene noticia, no hay una cifra oficial por el momento. Por su parte, las autoridades españolas, encabezadas por el rey Felipe VI y el presidente del gobierno Pedro Sánchez, han mostrado su solidaridad con las víctimas. Lo principal es pesar el pésame y la tristeza por tantas pérdidas de vidas humanas. España entera llora con todos y con todas vosotros. Nuestra prioridad absoluta es ayudaros. Lo que viene ahora es una inversión millonaria para recuperar los equipamientos de decenas de pueblos y ciudades, entre ellas Valencia, una de las principales capitales del país, hoy incomunicada por carretera, tren y avión, como consecuencia de una destrucción inédita en la historia de España.